La verdad que un plenario con asistencia perfecta, no faltó casi ningún gremio y por total unanimidad se resolvió hacer un paro de arranque, un plan de lucha, pero un paro de 24 horas para el día 20, así que el jueves 20 está totalmente parada la provincia de Santa Fe. La modalidad no asistencia a los lugares de trabajo, manteniendo, como siempre, las guardias mínimas, esto es, todo lo que sea salud y atención a la escuela con el tema de la URI y todo lo demás. Lo demás totalmente sin actividad. Lo que se está reclamando, básicamente, Miguel, los puntos... Sí, el punto más importante que nosotros estamos reclamando acá es la apertura paritaria y ahí discutiremos un montón de temas, pero también nos preocupa el tema de IAPOS, cada vez el IAPO nos está cobrando más PLUS, todos los médicos te cobran PLUS, se ha generalizado, antes por ahí algunos cobraban, otros no, ahora ya es generalizado el PLUS, cada atención o cada operación o lo que sea, tenés que pagar aparte, a veces son sumas que la pueden afrontar los compañeros y otras veces son sumas muy elevadas que no la pueden afrontar y tienen hasta sacar crédito para pagar una intervención o algo por el estilo. ¿Es legal, Miguel? No es legal, el IAPO los convenios, por eso no te dan recibo, por eso te lo hacen pagar antes de operarte. No te atienden, vos tenés que hacer un depósito cuando te vas a internar del PLUS médico que ellos acuerden, entre comillas, porque ellos ponen el precio y vos no podés discutir. Hay algunos casos que a lo mejor le dan dos o tres cuotas, pero son conocidos. ¿Y en estos casos es la justicia la que se tiene que expedir, digo, el gobierno? No, acá hay algunos que denuncian, algunos compañeros afiliados que denuncian, denuncian IAPO y son sacados del padrón de prestaciones, pero ¿qué pasa? Vos tenés que operarte y tenés que denunciar al médico que te va a operar. No, no, ¿quién se anima? No, no es fácil, no es lógico. Así que no, por el momento, bueno, eso nos preocupa, nos preocupa la caja de jubilación y nos preocupa el tema de asignaciones familiares que venimos hace tiempo denunciando de que estamos discriminados, nuestros hijos están cobrando 200 pesos por salario familiar, están cobrando 3 pesos por escolaridad, 3 pesos por escolaridad, 4 gomitas, 2 caramelos, ni siquiera que lo pongan, hay una vergüenza que pongan 3 pesos en un recibo de sueldo y 200 pesos por hijo mientras que los privados están en más de 1000 pesos. O sea, estamos casi 6 veces por abajo de lo que cobra otro hijo de otro trabajador que es privado o la misma auche que son los que no tienen salario. Por eso este tema también cayó mal y hace rato, que ya te digo, lo hablamos con el gobernador, esta es una decisión del gobernador, el gobernador debe decretar el aumento, porque el último lo hizo Bonfatti y hace muchísimo, que lo elevó de 130 a 200 y de ahí no tuvimos ninguna clase de aumento más. El gobierno ha dicho que no va a abrir paritaria, Miguel. Claro, el gobierno no quiere abrir paritaria, quiere ver que ellos quieren recibir aportes de la nación, pero bueno, nosotros no dependemos de la nación, nosotros somos provinciales, las paritaria tenemos que discutir con los intendentes, el gobierno de la provincia tiene que abrir las paritaria y las negociaciones las tenemos que hacer con los intendentes, veremos ahí dentro, pero por lo menos que llame una paritaria y nos sentemos, tampoco decimos queremos paritaria y queremos un 10% sí o sí, queremos paritaria y discutir. Hay un desbasaje en los salarios, hemos perdido el poder adquisitivo, discutamos el porcentaje que perdimos y tratemos de llegar a un acuerdo, esa es la idea. ¿Lo del bono para fin de año cómo cae? Nosotros no queremos bonos, queremos discutir una recomposición, queremos discutir un porcentaje que impacte realmente en los salarios y que tenga continuidad el año que viene. A vos te dan un bono este año y el año que viene seguís con los mismos básicos y vas a discutir, vos escuchaste, están hablando de que el año que viene y la inflación está calculada según el presupuesto entre un 12 y un 17. ¿Esto qué quiere decir? Que las paritarias no te van a dar más de 17, como máximo. ¿Y qué pasa? Con los salarios ya depreciados como están, vos le agregás un 17 y el compañero que estaba en 6.000 pesos, ¿cuánto va a agarrar? No va a agarrar ni 1.000 pesos de aumento el año que viene, ¿entendés? De básico. Entonces, ¿qué queremos? Por lo menos ordenar un poquito ahora la grilla de básico para que el año que viene, cuando nos sentemos a discutir paritaria, tengamos los básicos por lo menos un poquito más acomodados y perdiendo menos que lo que estamos perdiendo hoy. ¿El paro no se levanta entonces? No, el paro no se levanta, salvo que convoquen a paritaria, porque es imposible, el paro se hace, ya te digo, salvo que el lunes diga, bueno, el martes hay paritaria y nos sentemos a discutir paritaria. Tampoco estamos diciendo, vamos a levantar el paro con el aumento cobrado, no, vamos a levantar el paro cuando nos convoquen a paritaria y cuando nos sentemos a discutir. De ahí de la discusión, veremos si hay consenso, se acuerda, si no hay consenso, no se acuerda y veremos qué medidas se siguen.